Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal. Para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi. Para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo. Y en el día de hoy estoy muy contento porque vamos a realizar unas primeras impresiones, un primer vistazo de un juego llamado Train Station Simulator. Básicamente este título consiste en un tycoon en el cual tendremos que construir, manejar y dirigir nuestra propia estación de trenes. Está muy guay, la verdad, el juego. Es un juego que salió el día 14 de diciembre del 2017, es decir, es bastante nuevo. Y de hecho os puedo comentar que está en un Early Access, es decir, todavía continúa en desarrollo. Y bueno, a día de hoy, ¿vale? A día de hoy prácticamente todos los días diariamente hay actualización añadiendo un montonazo de contenido. Es decir, arreglando fallos, añadiendo pues algún pequeño detalle que, bueno, sin duda le da un toque muy especial a este juego. El título lo podéis encontrar en Steam, os dejaré un enlace en la descripción por si alguien está interesado. Nosotros vamos a revisar unas primeras impresiones, vamos a echar una partidita, vamos a comenzar por lo menos para enseñar un poco cómo funciona. Pero el juego lo tenéis en la descripción por si a alguien le interesa. Como siempre os digo, a mí me da igual, a mí no me pagan porque vosotros lo compréis o no. A mí me da absolutamente igual. Yo simplemente, por si alguien está interesado, lo he dicho. Enlace en la descripción. Bueno, ¿cuál es el precio? Pues bueno, vale 13 euros. Creo que valía 13 euros, si no recuerdo mal. Así que bueno, dentro de lo que cabe para ser un Tycoon, no está mal el precio. He de avisaros de que no lo manejo del todo bien el juego porque no he pedido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado. Pero bueno, vamos a hacer por ahí algún, yo que sé, algún mamarracho, alguna cosilla, ¿vale? Lo que salga. Así que bueno, espero que os molestéis así un pedazo de like. Y vamos a comenzar con este análisis. Bueno, Train Station Simulator. Un Tycoon de estaciones de tren. Tiene muy buena pinta. Así a priori este sería el menú que nos aparece nada más abrir el juego. Un menú dinámico que está bastante guay. Con unos cuantos trenes circulando por las vías. Y tenemos un tren aquí estático. Tren que, por cierto, cuando inicias el juego se ve cómo está llegando a la estación. Cómo abre las puertas, cómo baja la gente. Y de hecho aquí se ve también cómo están por ahí paseando los viajeros, yendo de un lugar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que así a priori el menú de inicio está muy, muy guay. En cuanto al menú funcional, por así decirlo, lo tenemos en la parte izquierda. Y bueno, tenemos una opción que sería comenzar el juego, que ahora pulsaremos sobre ella. Tenemos la opción de cargar partida y la de guardar partida. Después tenemos aquí display, que sería algo así parecido como a opciones de vídeo, ¿vale? Lo podéis ver aquí. De momento no podemos... Bueno, no, no es que no podamos, es que directamente se nos bloquea a 1220x1080. Creo que añadieron hace no mucho el tema de diferentes tamaños, diferentes resoluciones, que no me salía la palabra, disculpadme. Y bueno, como veis, opciones muy, muy simples para lo que sería un título a día de hoy. Pero bueno, son pocas, pero funcionales, ¿no? Por así decirlo. No vamos a enrollar con esto. Tenemos opción de controles, que bueno, son opciones muy, muy sencillas, muy... No tiene mucha complicación en este aspecto el juego. Más bien se complica adentro, ¿vale? In-game, una vez que comencemos ya nuestra partida ahí sí que se complica un poco. Opciones de audio, muy simples también, nada del otro mundo. Y opciones generales, tenemos diferentes idiomas disponibles. En este caso tenemos el inglés, el alemán y el ruso. Nosotros obviamente nos vamos a quedar con el inglés porque no va a ser cuestión de jugar en ruso. Vale, así que nada. Y bueno, por último sería salir de la partida. Nosotros vamos a comenzar una nueva partida y tenemos cuatro modos de juegos diferentes. Yo os voy a explicar dos. Seri, tranquilízate, venga, vale. Vamos a comentar que ya sabéis que yo siempre tiendo a ir bastante rápido con el comentario. Bien, tenemos cuatro modos de juegos diferentes para poder disfrutar de este Train Station Simulator. Yo os voy a explicar el primero, que sería en este caso el modo campaña. Que bueno, básicamente eso, consiste en un modo campaña, no lo he probado. Pero bueno, supongo que tendremos que ir realizando una serie de misiones, ¿no? O algo así. Y bueno, tenemos diferentes dificultades como podéis ir observando. ¿Vale? Tenemos el Ready Mode, que no sé muy bien en qué consiste. Tenemos el Mission of Survive, que tampoco sé muy bien en qué consiste. Y por último tenemos el Endless, que básicamente sería el modo libre. Nosotros vamos a centrar en el modo libre para realizar estas primeras impresiones. Si veo que tiene mucho apoyo el vídeo, pues volveremos más adelante con otro vídeo de Train Station Simulator. De hecho no descarto realizar una miniserie en un futuro, porque últimamente me estoy enganchando bastante a los Tycoons. Y está muy guay, es una... digamos que es una temática muy muy interesante los Tycoons. El poder gestionar, pues bueno, lo que sea, ¿no? Lo que sea que consista ese Tycoon. Volvamos aquí al Train Station Simulator, que se me va la cabeza. Bien, estamos aquí en la opción modo libre. Y tenemos seis posibilidades. Tenemos la opción de comenzar en 1970, 1980, 1990, en el año 2000 o en el año 2010. Y además también tenemos una opción que sería esta de aquí, para comenzar en 1970 con 25 millones de dólares. Yo creo que voy a omitir esa última opción y nos vamos a ir hasta el año 2010, para que así podáis ver todas las opciones que hay de bloqueadas. Es decir, tenemos diferentes tipos de vías, diferentes tipos de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. Comenzamos con 400.000 dólares. Vamos a comenzar esta partida y vamos a ver cuánto tiempo aguantamos con el... Cuánto tiempo aguantamos con esta estación. Así que bueno, nada más comenzar. Esto es lo que nos encontramos. Una ciudad y una gran esplanada llena de árboles y de matojos. No hay nada más. Una carretera que tenemos por aquí y otra carretera por allí. ¿Cuál va a ser nuestra misión? ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Hacer de esta esplanada una macro estación de trenes utilizada por toda la ciudad. Con trenes que vengan desde diferentes países, de diferentes ciudades, de diferentes pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Trenes de doble piso, trenes de... vamos, de todo tipo. Así que yo creo que no vamos a esperar más. Y vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos aquí el menú en la parte izquierda. Es un menú un tanto peculiar que está puesto de una forma, digamos, vertical. Y bueno, en la parte inferior también tenemos... En la parte inferior izquierda tenemos más opciones, como sería en este caso en la hora. Son ahora mismo las 6 y 25 de la mañana. Tenemos 400.000 dólares. Es el día 1. Y bueno, tenemos aquí una serie de opciones, como por ejemplo este saquito de dinero, que sería para pedir crédito, para pedir préstamo. Yo quiero decir pedir crédito y pedir préstamo. Entonces me sale pedir... Prédito. ¿Vale? O sea, no me sale bien. Ahora que lo quería decir, Andrés, ahora no me salía. Pero al momento me rayo. Tenemos aquí más opciones. Todo esto, bueno, pues es una clasificación, ¿no? O algo así. Una clasificación donde salen los mejores jugadores o algo así. Tenemos aquí más información. ¿Vale? Temas de dinero, para ver si nuestro... Si nuestra estación está siendo rentable o no. Y bueno, pues aquí tenemos por último las opciones. Que aparecerían también si le diésemos al menú de escape. ¿Vale? Tenemos opción de construir objetos, facilidades o algo así. Trabajadores. Tránsito de la ciudad. Y por último el horario de trenes. Entonces, ¿cómo funciona el juego? En fin, bueno. Para empezar tenemos que construir una estación. Y tenemos en el año 2010, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Tenemos diferentes tipos de vías. Por lo tanto, ahora mismo tenemos unas vías estándar. Y estas vías estándar solamente me permiten que llegue este tren. ¿Vale? Un tren a las ocho y media de la... De la tarde, ¿vale? Este tren llegaría a las ocho y media de la tarde. De nuestra estación y saldría a las diez de la noche. Es el único tren que, como veis, puede entrar en nuestra estación. Porque tiene ese tipo de vías. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesaría ahora mismo? Puedes buscar una estación... Bueno, buscar cuáles serían las vías más utilizadas. En este caso, estoy viendo que son las eléctricas. Vale, tenemos una eléctrica. Dos, tres, cuatro, cinco, seis vías eléctricas. Por lo tanto, vamos a intentar construir una vía eléctrica. Y a partir de ahora ya construiremos lo que sería el propio edificio de la estación. Así que, vale, vamos a poner aquí la vía. Las vías se tienen que poner donde están las flechas. Porque solamente podemos tener como máximo, hasta el momento, os recuerdo que es un early access. Solamente podemos tener hasta el momento ocho andenes, ¿vale? De tren. Entonces tenemos uno, que sería esta vía estándar. Que no sé si yo, si la borraremos en un futuro. Pero aquí vamos a construir... Aquí va a ser la vía eléctrica, ¿vale? Esta vía de aquí. Vamos a construirla. Va a costarme 328 mil dólares. Así que seguramente tengamos que pedir un crédito más adelante. Vamos a eliminar los árboles que hay por aquí para poder conectar la vía. Perfecto. Estos árboles de aquí también los vamos a quitar todos los del medio. Que quedan súper feos. Vale, y de hecho estos de aquí también los vamos a quitar. Perfecto. Y estos de aquí, a ver, también los vamos a quitar. Afortunadamente, borrar o destruir o tirar abajo estos árboles no cuesta dinero. Creo, ¿vale? Creo, no. Efectivamente no cuesta dinero. Entonces, a ver, vamos a poner esta vía aquí. Y esta vía aquí. Por cierto, la música me gusta, ¿eh? Es una música muy tranquilita. Por supuesto necesitaremos una topera. Y de esta forma ya tendríamos construido el segundo andén. Entonces, bueno, podemos ponerle por aquí, por los laterales, si queremos. Tenemos la típica pintura de los andenes. Pero creo que por el momento vamos a prescindir de ello. Nos hemos quedado sin dinero. Tenemos 26.000. Por lo tanto, va siendo momento de pedir crédito. Entonces, vamos a pedir este de 400.000. Y bueno, pues a ver hasta dónde llegamos. Porque, a ver, esta partida está, vamos, orientada a la banca rota sin lugar a dudas. Entonces, venga, vamos a empezar a construir, vamos a comenzar a construir nuestra estación. Vamos a comenzar por el suelo, obviamente. Y tenemos diferentes tipos de suelos. Tenemos el suelo estándar, suelo premium. Tenemos el suelo resistente, el suelo de mármol y un suelo de público, ¿no? Por así decirlo. Las diferencias están en la durabilidad. Cuanto más durabilidad tengan, pues más aguantarán. Porque este juego también nos da, bueno, digamos que recoge la opción de que se deteriore. O de que vengan vándalos y te destrocen algún tipo de instalación que tengas en la estación de trenes. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a optar por la calidad. Y vamos a hacer que nuestra estación, ¿vale? Tenga, bueno, llegue por aquí. Vamos a unir esto también. No quiero hacer una estación muy grande, así a priori. Así que vamos a hacer, yo creo que algo así. Vale, perfecto. Me estoy quedando sin dinero poco a poco. No sé si os habría dado cuenta. Vale, perfecto. Y esto lo vamos a poner tal que así, que no sé hablar. Esto lo ponemos tal que así. Y ahora lo que necesitamos son paredes. De momento las únicas que hay hasta la fecha son estas. Ay, no sé qué he hecho. No, 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 no. Yo no quiero esto. Vamos a borrarlo. Vale, perfecto. Vamos a volver a poner el suelo. Son 400 dólares. Y la pared la vamos a poner así. Perfecto. A ver, vamos a ver si se pone bien la pared. Perfecto. Ponemos aquí la pared. Perfecto. Ponemos aquí. Todo esto es paredes, ¿eh, chicos? O sea... Está representada así en el juego como ventanitas. Así que... No estoy haciendo yo ninguna cosa rara. Vale. Vamos a ver. No, así no lo quiero. Yo quiero que te me pongas... Así. No, pero así tampoco. A ver, así o así. ¿No hay más opciones o qué? Vale, pues nada. Vamos a hacerlo así. Ya está. Vale, perfecto. Vamos a poner... Esto tal que así. Y esto... A ver. Tal que así. Perfecto, chicos. Pues vale, ya tenemos aquí lo que sería construido... Las primeras paredes de nuestra estación de trenes. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una puerta. Obviamente. Entonces, a ver. Vamos a poner, pues, esta puerta aquí. Vale. Y vamos a poner otra al revés. ¡Ay, no me deja! Bueno, por el momento vamos a tener esa puerta, ¿vale? Es una estación pequeña. Y aquí tenemos nuestro único tren. Este es el único tren, chicos, que vamos a tener. De momento, ¿vale? De momento este es el único. Por desgracia. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es la capacidad que tiene la vía. Es decir... ¿Veis aquí el 1, el 2, el 3? Bueno, cada uno de esos números representa la cantidad... ...de vagones. ¿Veis cómo encaja con el primero? ¿Encaja con el segundo? El máximo está en 5 vagones. Así que podemos tener... Digamos que... Pueden venir trenes bastante grandes, ¿no? Por así decirlo. Vale. De momento ya lo tenemos todo. La hora de... El tema de los horarios. Solamente lo vamos a poder poner entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Lo tenéis aquí explicado en la parte inferior. Para que así los trenes y las compañías se puedan organizar de alguna u otra manera. Una cosa muy interesante sería el contratar algún personal, ¿vale? Algún tipo de personal. Tenemos cuatro tipos de personal disponible hasta la fecha. Tenemos limpiadores. Vamos a contratar limpiadores. Por ejemplo, este hombre, ¿vale? Ahí lo tenemos. Contratado. De momento, por la noche no voy a contratar a nadie. También estaría interesante contratar a alguien de seguridad. ¿O no? De momento no. Vamos a optar por nadie de seguridad. Porque no creo que haga falta. ¿Sanitario? Pues sí, porque tenemos aquí a una persona desmayada. Así que vamos a contratar a este hombre. Que también trabajará de mañanas. Y vale. Tenemos aquí uno de mantenimiento. También lo vamos a contratar. Y de mañanas. De momento voy a ahorrarme el tema de seguridad. Porque no creo que haga falta. Bien. Entonces ya son las 12. Así que va siendo hora de elegir qué trenes van a poder llegar a nuestra estación. En primer lugar, pues bueno. Tenemos uno para las 5 y media de la mañana. Que saldrá a las 7. Por lo tanto, tendremos vía libre para... ¿Para cuál? No, pues este. No, este no me deja. Pues vale. Vamos a poner este. Este es otra vía diferente. Es cierto. No me había fijado. Vale. Entonces cogeremos este también. Sale a la 1. A las 2 y media llega otro. Sale a las 4. Y... Vale. Pues... ¿Qué más vías tenemos? Vale. Tenemos estas de aquí. Estos tres de aquí. Tenemos una de ciudad y otro nacional. Pero este llega a las 6 y media y sale a las 8. Y el siguiente llega a las 7 y media y sale a las 9. Por lo tanto, va a ser o este o este. Te voy a optar por este. Que sale a las 8. Y después a las 8 y media podremos también recoger a este para naviados. Entonces, genial. Ya tenemos organizado el horario. Por lo tanto, a partir de las 5 ya, digamos que se darán por como confirmados. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Y mientras tanto, para conseguir algo de dinero, tenemos aquí en la parte, digamos, este de nuestra ciudad, tenemos un minijuego. Este minijuego consiste en lo siguiente. Día tras día llegará aquí un tren de mercancías como este que estáis viendo aquí. Y nosotros manualmente tendremos que descargar los contenedores del tren de mercancías. Por cada contenedor que descarguemos nos darán 5.000 dólares. Así que, bueno, está bien sobre todo para los inicios, chicos. Bien, pues bueno, va a abrir ya la estación de trenes. Son las 5.000, se bloquean los horarios. Vale, como podéis ver, se bloquean ya los horarios. Y ahora simplemente tenemos que esperar a que llegue el primer tren que, si no recuerdo mal, llegaba en 10 minutos. Porque son las 5.20. Vamos a recoger aquí el siguiente contenedor. Y vale, pues aquí llega, chicos. Aquí llega el primer tren de la mañana. Es un tren pequeñito. Pero bueno, de momento está bien. Creo que había aquí cosas. Vale, podemos ver información, confort, limpieza. El día 1. O sea, va por día, ¿no? Porque si esto es del día 1, día 2. Vale, perfecto. Va por días. Entonces nosotros podremos aquí en la opción de... Bueno, en el menú de opciones. Tenemos para, por ejemplo, Mother Ticket Machines. ¿No? Para vender billetes, bancos, temas de venta de alimentos, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos poner quizás algo de venta moderna de tickets. ¿Vale? Podríamos poner aquí una. Podríamos ponerla aquí, por ejemplo. Yo creo que con una máquina sería suficiente. Vamos a poner otra máquina de billetes diferente aquí. No sé, por si alguien nos aclara con una, pues con otra. Bancos sería muy importante poner. Para aumentar el confort de los pasajeros. Entonces, venga, vamos a poner aquí unos cuantos banquitos. Perfecto. Vamos a poner aquí otro... Otros dos. Vamos a poner aquí otros dos. Perfecto. Aquí otro. Y aquí otro. Vale, genial. Y yo creo que así. Así ya está bien. Perfecto. Vale, mientras tanto nosotros vamos a descargar también este vagón. En orden de 5.000 más de dólares. ¿Qué más tenemos por aquí? Máquinas despendedoras de comida y de bebida. No sé yo, no sé yo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo va esto? Vale, tenemos confort. Nos ha aumentado una estrellita, chicos. Así que eso está genial. Ya tenemos una estrellita de confort. Obviamente podemos mejorar muchas más cosas. Como por ejemplo... Yo creo que lo que vamos a hacer para que conozca a la gente en nuestra estación. Es poner paradas. Entonces vamos a poner por aquí paradas de autobuses. Cada parada es de una línea diferente. En este caso esta sería la línea con Muter. Base Station. Después tenemos la de la ciudad. Y después tenemos Nacional. Así que bueno. Vamos a decir que son diferentes líneas. Diferentes tipos de líneas, ¿no? De autobuses. Entonces venga, ponemos aquí la primera parada. Vamos a poner aquí el tema de la bici. Porque obviamente me interesa poner bicis. Así que ahí lo tenemos. Bicis. Vamos a poner también aquí el resto de paradas de autobús. Aquí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Va a venir un montón de gente con nosotros, chicos. Y además también vamos a poner el tema de una parada para taxis. Genial. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir cuándo queremos que vengan los autobuses. Porque no pueden venir todos a la vez. Entonces venga, vamos a empezar. Poniendo uno en cada hora. Va a venir uno cada hora. Ahí estamos. Genial. Esto se pulsa sin querer a veces. Ahí estamos. Vamos a poner uno. Y el último llegará a las 10 de la noche y será de la ciudad. Perfecto. Entonces esto ya estaría. Puedo poner incluso metro también. Pero vamos a omitirlo. Vamos a descargar otro contenedor. Ahora tenemos tiempo. Y vale, bien. ¿Cómo va el asunto? De momento, ¿qué tenemos? Tenemos dos estrellas en tránsito. Eso no está nada mal. No está nada mal. Para comenzar ya, nuestra estación está funcionando. Y eso mola. Tenemos aquí los taxis que llegan. Vale, bien. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos tamaño. De tamaño de momento no tenemos ni siquiera una estrella. Porque nuestra estación es bastante pequeñita. De hecho... Podríamos intentar ampliar esto. Vale, vamos a intentar ampliar la estación hacia lo largo. Para que así... Por lo menos hasta aquí. Para que puedan entrar la máxima capacidad de tren posible. Vale, entonces... A ver, vamos a ponernos aquí en Milt. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a poner... Pues hasta aquí. Y esto... Hasta aquí también. No sé cuánto dinero me estoy gastando. Pero intuyo que un pastizal. Vale, perfecto. Y ahora vamos a poner... Pues... Paredes. Ahí lo tenemos. Ponemos hasta aquí. Paredes. Vale, vamos a poner hasta aquí. Vamos a ver si se cambia. Perfecto, se cambia ahí. Y ahora... Ahí lo tenemos. Unimos esto con esto. Genial. Y a ver si puedo tirar... Esto de aquí. Vale, borramos la... Vamos a borrar las paredes estas de aquí. Y vamos a volver a reconstruir. Esto de momento... No sé si es que yo lo estaría haciendo mal. Pero yo no he encontrado ninguna... Ninguna herramienta que permita realizar esto de una forma más cómoda. Así que... Queda un poco feo, pero... Es lo que hay. Entonces, a ver... Yo lo que quiero es una pared. Perfecto. Y ya estaría. Ya tendríamos esto unido. Y lo que quiero también es quitar la topera. Pero es que esta topera vale un montonazo de dinero. Vamos a quitar la topera. Vale, vamos a quitar la topera. Y vamos a parar el juego un segundito. Porque si no, a lo mejor se me raya. Y vamos a poner... Vamos a quitar aquí otra... Baldosa. Y vamos a poner... La topera aquí. Y esto aquí. Perfecto. Y ya tendríamos de nuevo la vía door disponible. Perfecto. Ahí estamos. Y de esta forma, pues bueno, hemos recortado un poco. Ahora caben los trenes en su máxima capacidad. Y tengo ya 80.000 solamente, ¿no? Bien, tenemos ya una estrellita en tamaño. Eso está guay. Vamos a descargar más, chicos. Más vagones de esto. Porque es que nos vamos a quedar más pobres que todo. Fijaos. ¡Hola! ¡Que me han destruido esto! ¡Hala, tío! ¡Los vándalos! Vamos a tener que contratar... Espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a tener que contratar personal de seguridad, chicos. ¡Qué mala gente, ¿no? Ostras, tú. Vale, vamos a contratar a este hombre. Vamos a contratar a este hombre que venga de mañanas. Y voy a tener que contratar también a este otro que venga de tardes. Vamos a ponerlo... Vamos a tener que tener seguridad todo el día. Vale, hasta última hora. Vale, eh... Hasta aquí, hasta medianoche. Perfecto. ¿Y esto qué? ¿Lo tengo que volver a comprar? ¿O cómo está el asunto? Es que no entiendo cómo funciona esto. No sé si lo voy a tener que volver a comprar. ¿Lo tendré que volver a comprar, chicos? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a tener que volverlo a comprar. ¡Qué mala gente, los vándalos! ¿Y esto no lo puede reparar mi personal? ¡Ostras, está todo lleno de mierda! ¿Pero qué está haciendo mi personal? Ah, vale, que es de noche. ¡Ostras, tío! Que es de noche. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a tener que organizar esto. Vamos a volver a comprar esto. Vale, esto lo puedo quitar. Vale, esto lo puedo quitar. Y vamos a volverlo a poner. Entonces, por lo tanto, lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Vale. Y ahora lo que necesito es contratar un limpiador. Un limpiador que sería... ¿Esto qué es? No, esto es uno de reparaciones. Un limpiador. Necesito más limpiadores. Entonces, a ver. Vamos a bajarle un poco el salario. Estaría genial bajarle un poco el salario porque me parece muy caro. Vale, perfecto. Vamos a contratar a este otro. 200. Y lo vamos a poner a trabajar desde las 3 hasta última hora de la noche. Perfecto. El policía... Podríamos bajarle también un poco el volumen. Uy, el volumen y el salario. Ahí estamos. Le bajamos un poco el salario. Vamos a dejarlo así. 250 para que sea un poco más productivo. El tema del mecánico este. También vamos a bajarle un poco el salario. A 200. Se lo ponemos. Y este también vamos a bajar un poco el salario. ¿Vale? Porque es que si no, es que me voy a quedar pobre enseguida. Tengo 79.000. Vale. Pues nada, ya hemos cerrado, chicos. Vamos a ver si tenemos algún cambio en el horario. Pues sí, tenemos más cambios. Así que venga, vamos a poner esto aquí. Ponemos este también. Ha habido cambios en el horario por lo que veo. Obviamente cabe la posibilidad de que cada X tiempo los trenes se modifiquen. Entonces, a lo mejor un horario nos interesa más un día que otro. Vale. Este lo ponemos aquí. Y este último lo ponemos aquí. Perfecto. Pues ya está todo resuelto de nuevo. Y a ver si limpian esto porque está hecho una auténtica pocilga. Nosotros vamos a continuar descargando vagones. Corre, Seri. Descarga, por Dios. Descarga vagones. Que nos den dinero. Que nos den 5.000 por cada contenedor de estos. Vale, en breve vamos a abrir de nuevo la estación. Otro, otro, otro. Venga, 5.000, 5.000. Vamos ahí los 5.000. ¿Me la han vuelto a destruir, tío? ¿Pero por qué? ¿Pero quién me lo destruye? ¿Y por qué? No entiendo. ¿Pero quién es la mala gente que me destruye esto? Como los pies los reviento, eh. ¿Pero por qué me destruyes esto? Voy a hacer una cosa. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, y esto lo vamos a poner por aquí. Vale. Perfecto. Y vamos a estar pendientes de a ver si... Yo qué sé, tío. A ver si me la lían de alguna manera. A ver si es que hay algún... Algún vándalo o algo y yo no me entero. Vamos a poner también... Ya lo diré. Vamos a poner también papeleras. Quiero poner papelera porque está todo súper sucio. Y pese a que el limpiador está haciendo lo suyo. Vamos a echarle una mano. ¡Eh, míralo, 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 míralo! Vale, ahí viene el policía, viene el policía. Vale, arrestado. Genial. Ala, ha tomado por saco. Por su normal. Que mala gente, ¿no? El vándalo. Vale, y yo quería poner papeleras. Papeleras, papeleras. De estas. Oh, y encima reciclando y todo. Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a ponerlas yo creo que tal que así. Vale, ponemos aquí unas. Y aquí otras. Perfecto. Papeleras muy importantes. Voy a poner aquí otra. Y aquí otra. Genial. Y aquí otra. Y aquí otra más. La tenía que haber puesto aquí, ¿verdad? Soy un poco tonto. A ver, vamos a ver. Vamos a volverla a poner. A ponerla bien. Ahí lo tenemos. Genial. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Vale, pues bueno. Bueno, ya tenemos un poquito de organización, básicamente. De momento, ¿cómo va el tema del dinero? Supongo que irá fatal, ¿no? El tema del dinero. No puedo verlo de ninguna manera. Vale, aquí sí que puedo verlo. Balance. Comencé con 311.000. Ahora tengo... Bueno, el día de ayer me quedé con 83.000. Hoy tengo 73.000. Algo no funciona, chicos. Algo no funciona. Vale, vamos a seguir descargando vagones de estos. Aquí llega otro tren. Mirad qué bonito es este tren, tío. Está muy guay. Muy chulo, muy chulo este tren. Nos da 450, ¿eh? O sea, tampoco que te creas que... ¿Otra vez me lo han vuelto a destruir? ¿Pero qué son estos vándalos? Pero si es que está todo lleno de vándalos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Vamos a ver que me voy a tener que contratar aquí a toda la comisaría de policía. Espérate. ¿Por qué no vamos a contratar a la comisaría de policía? O sea, vamos a traer la comisaría de policía aquí. Entonces, a ver. ¿Dónde está esto? Que vienen aquí los vándalos a drede a destrozarme todo. La mala gente. Son muy mala gente. Esto era en facilidades... Police. Police Station. ¡Ajá, ajá! ¡Ja, ajá, ajá! Os vais a cagar, chavales. Os vais a cagar 150.000 que no me puedo gastar porque no tengo, pero voy a pedir más crédito. ¡Hala! Total. Esto está orientado al fracaso, pero de cabeza. Entonces, a ver. Vamos a ver si conseguimos girarlo. Perfecto. Muy importante saber dónde está la siguiente línea. O sea, el siguiente... Por donde debería de ir en la siguiente vía, porque si no después vamos a tener que eliminarlo y eso es una auténtica tontería. Entonces, a ver. Esto lo puedo rotar. ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Qué más si lo pongo aquí? Vale. ¡Hala! Ya tenemos aquí la policía. No sé para qué servirá. Reduce el número de... Va, perfecto. Pues, hala. Reducido el número de vándalos. Y ahora vamos a volver a comprar las máquinas. Otra vez. Venga. Pero primero vamos a limpiarlo. Juan, qué mal hemos comenzado este... Qué mal hemos comenzado con esta... ¿Qué lo diré? Con este... Con esta estación de trenes, ¿eh? Madre mía. Vale, ahí tenemos. Ponemos esta también. Y... Vale. Pues yo creo que dos de cada está bien, ¿no? Espérate, espérate. Hay alguien que está pegando algo. Lo estoy escuchando. Esto es un vándalo. Ya me están pegando aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Policía? Mira, ya me he cansado. O sea... Policía. A ver. Vamos a ver. A contratar. Es que solamente puedo contratar... Dos más, ¿eh? Vale. Ponemos 250. Vamos a ponerle 200. No, este 250. Vale. Y vamos a hacer que este venga de nuevo también por la tarde, hasta la noche, hasta medianoche. Vale. Tenemos ahora cuatro. Y una comisaría. Os recuerdo que este juego está todavía en fase de desarrollo. Por lo tanto, digamos que estos fallos supongo que se irán resolviendo porque no es normal el índice de criminalidad que tenemos simplemente por traer aquí toda la línea de autobuses, ¿sabes? Vale, me parece una auténtica exageración. Pero vale, fijaos. Aquí llega otro tren. Ya van siendo más grandes, ¿eh? Este ya es más grande. De dos pisos incluso. Así que genial. Y vale, fijaos. Aquí viene el único tren que tenemos que va por vía normal en el 2010. Rápido, rápido, rápido. Quiero dinero, quiero dinero. Venga. Descarga, descarga. Tú sigue descargando. Tenemos la estación de tren más guarra que guarra. Guarra, guarra, más no poder, ¿eh? Vale, perfecto. Y a ver, vamos a ver qué tenemos hoy de nuevo. Pues nada, está todo bien, perfecto. Pues no hay nada que cambiar. Ni fe. Venga, va, dinerito, dinerito. Quiero dinerito. ¿Y qué podríamos hacer hoy? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí para hacer? Información. Sería muy interesante. Sería muy interesante tocarte más y mejorar el tema de la información. Mira que hay vándalos por la noche. No me lo creo. Que vienen por la noche. Policía. Policía, deténlos. Ah, los hemos detenido. Vale, vale, vale. Se había rayado. Vale, perfecto. Ahí estamos, la policía en acción. Ay, mira, qué cantidad de vándalos. Dios. Vale. Pues nada, de momento seguimos vendiendo billetes. Y yo lo que quería era mejorar el tema de... De la información. Y para ello hay aquí... Cartelitos. Debería haber cartelitos, ¿no? O algo así era. Coffee stand. No, no. Es que hay un montonazo de cosas, de decoración. Está muy guay, ¿eh? Pero yo lo que quería era... Public... Esto. Information stand. 15.000 euros, tío. Esto. Vale, pues... Vamos a ponerlo. He puesto de información. Pues aquí. Vale, vamos a poner dos, de hecho. No sé si me habré pasado, pero bueno. Así mejoramos el tema de la información. Information 1. No está mal, no está mal. Genial. Maquinífico. No necesitaríamos más limpiadores, ¿eh? No vamos a necesitar más limpiadores. Vamos a ver si puedo contratar a alguien más. Clean. Wow, anda que sí que no. Anda que no puedo. Madre mía. Vale, pues a ver. ¿Qué me interesa? Quiero gente joven. Vale, pues este, por ejemplo. Vamos a ponerle un sueldo de 200. Y... Este... Con 35 años también. Le ponemos... Un sueldo bajito. Y que vaya por la tarde. Vale. Entonces, esto lo vamos a poner hasta medianoche. Perfecto. You're welcome. Vale, pues nada. Tenemos más limpiadores. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Vale, han habido cambios, ¿eh, chicos? Ojo, porque han cambiado los horarios. Han cambiado los horarios. Entonces, ahora nos hemos quedado ya... Buah, esta vía ya no sirve para nada. La vía de aquí de arriba no sirve ya para nada. Porque las opciones que van a venir... No. Entonces, a ver. Estos dos los podemos coger. Este también. Sale a las dos. Aquí tenemos otro que sale a las cuatro. Vale, pues podemos coger todos los eléctricos. Y podríamos intentar... Vale, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Tenemos trenes... A ver. Este, este... Este, este... Vale, pues deberíamos intentar colocar esta vía. Transformarla en esta otra. Que no sé cómo se llama. Pero con esto vamos a ir terminando ya el vídeo. Estas primeras impresiones. Era esta de aquí, ¿no? Es la magnética. Vale. Esto... Hay una forma... Estándar... Pero quiero poner estas. Eh... Vale, ¿y cómo lo cambio? Es que no, esto no... Esta herramienta no la he probado nunca, ¿eh? ¿Cómo se cambia esto? Ah, vale. Que se cambie así. Olo. Vale, una pasta. Esto vale una pasta. Vamos a pedir todo el crédito. Venga, ahí. Sin miedo. Si, total, no pasa nada. Vale, ya he aprendido cómo va esta herramienta. Tenemos que darle a la R. Para así poder actualizar toda la vía. Vale. Y conforme vamos cambiando podemos elegir cuál queremos. Vamos a ponerla en magnético. Vale, creo que era magnético. Como la querían. No, era magnético, ¿no? Como querían. A ver, es esta que es lisa. Y la lisa es la magnética. Perfecto. Pues lo he dicho. Vamos a poner magnética. Eh... Eléctrico... No. Magnético. ¿No me llega? ¿En serio? No me llega el dinero. Ostras, tío. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece que no me llegue el dinero para la magnética. Ah, pero se ha construido aquí eléctrica solo. Si yo no le he dado. Me ha gastado aquí todo el dinero, tío. Pero si yo no lo había dado. ¿Esto no se puede reparar? Tendrán que venir a repararlo por la mañana. Si no... Ostras, tío. Vale, pues entonces ahora la he liado aquí. Bueno, podemos coger a este tren también. La he liado. He construido la que no era. He puesto una eléctrica o algo así. Pues nada. ¿Qué pasa con los vándalos? Fuera de aquí, hombre. Te voy a partir la cara, chaval. Espero que venga el de mantenimiento. Gente de mantenimiento tenemos. Mantenimiento. Pues solamente tenemos dos disponibles. Ahora, detenido. Aquí tenemos otra persona detenida. Perfecto. Otra persona detenida. Madre mía. Madre mía, los vándalos. ¿Estos están reparándose? Había una forma de ver esto, ¿no? ¿Cómo se veía esto? No sé cómo se veía esto. Vale. Ostras, pues a ver si conseguimos el... A ver si conseguimos alcanzar esos 450.000. Y puedo cambiar estas vías y ponerlas magnéticas. No sé si me va a dar tiempo. Vale, vamos a coger otro vagón. Venga, 5.000 más. ¡Hala! Fijaos qué pedazo de tren. Mirad qué tren, tío. Un tren gigantesco. De 5, ¿eh? Un tren de 5. Wow. Creo que nunca lo había visto ese tren. O sea, tan grande, me refiero. En mi estación. ¿Esto está reparado ya? No, pero es que yo no quiero el tío. Yo quiero... Que no quiero el tío. Yo quiero esto. Hay una forma de verlo, pero es que no sé cómo se hace. Vale, perfecto. Oye, pues ya vienen trenes grandes, ¿eh? Guay, guay. Hemos hecho de nuestra estación algo muy, muy grande, muy grande. Vale, a ver si suelta el tren. Este se está bugueando, tío. Me está bugueando fuertemente. Vamos a terminar de coger todo. Para ver si se arregla. ¿Cómo, cómo, cómo análisis habré hecho yo para... Para ver... No sé yo cómo habré hecho para ver esto aquí, tío. ¿Dándole aquí? Tampoco. Ni idea. No sé lo que habré hecho. Vale, ojo porque tenemos cambios. ¿Tenemos cambios, chicos? Ah, no, no tenemos cambios. No tenemos cambios. No he dicho nada. No he dicho nada. Es que aún no sé cuándo tenemos cambios o no. Vale. Perfecto. Ahora es cuando vendrán los vándalos por la noche, como siempre. ¿Eh? Oye, este tren se puede ir ya, ¿eh? Ya está descargado. Creo que la grúa esta se abugue... ¡Ostras! Y tanto que sí se abuguea hoy tanto. Sí, sí, sí. Se abuguea bastante, se abuguea bastante. Vale, pero... Buah, pues esto ya se ha roto. Bueno, pues cosas que tienen que mejorar, por como estáis viendo ahí. Bueno, espero que los mecánicos estén haciendo su trabajo. Estén reparando las cosas. Estoy intentando a ver si le puedo dar al botón. A ver si es que está por aquí el botón escondido, pero no. No veo que el botón esté por aquí, ¿eh? Yo estoy intentando darle, pero nada. Esto se ha abugueado. Así que se nos acabó la fuente de los 5.000. Y bueno, pues nada. A ver si logramos alcanzar los 450.000. Nada. Vamos a dejarlo así, creo yo, chicos. Vamos a dejarlo, creo que yo, así. Para hacer un vídeo de primeras impresiones, pues creo que ha estado bastante guay. Así que nada, aquí le habéis tenido el Train Station Simulator. Un Tycoon, pues, en 2D. Últimamente me estoy enganchando bastante a los Tycoon. De hecho, creo que os estaréis dando cuenta, porque de vez en cuando os traigo alguno por el canal. Este me lo han enviado para que lo probásemos. Así que, bueno, mis valoraciones son bastante positivas. Espero que las vuestras también lo hayan sido. Si queréis dejarme cualquier tipo de comentario, ya sabéis, a través del cajón de los comentarios. Yo me voy a despedir ya. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre, en la serie de interés en la descripción. Y nada, me despido ya. Muchos besitos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Atención, por favor! ¡La fumación no es permitida en cualquier momento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!